Un año más los vecinos de Nueva Atalaya ultiman los preparativos para la representación anual de su Belén viviente. Más de 70 personas llevan más de dos meses ensayando. Y es que la cita es el próximo sábado a las 7 y media de la tarde frente a la sede de esta asociación vecinal. El Belén de Nueva Atalaya tiene una representación de más de 70 participantes. Dentro de lo que es la narración que lleva, que es como una obra de teatro, todos los años se renuevan muchísimas cosas para que no sea muy repetitivo lo que es el Belén de Nueva Atalaya. Y el domingo se hace una representación en el Parque de los Niños en Estepona, que es a las 7 de la tarde. Vecinos y vecinas de todas las edades participan en un montaje escénico que han preparado para el sábado en Nueva Atalaya y el domingo en Estepona. Con estas serán 17 ediciones. En este tiempo han ocurrido multitud de anécdotas. Hay anécdotas que son muy bonitas. Que un niño, que hizo de niño Jesús, un año ya nos ha hecho de San José, ¿no? Dentro de lo que es la historia del Belén de Nueva Atalaya. Tenemos cuadrigas, los animales y de aquí le doy un agradecimiento a todos los pilares que no tanto en la participación, que tenemos gente ya de Estepona, de Cancelada. Para hacer posible esta representación cuentan con la colaboración de varias empresas y familias de la zona que se implican en tareas como el traslado de animales y cuadrigas. También cuentan con la colaboración del profesor de Teatro Luque y el Ayuntamiento de Estepona. Hay que reconocerlo que sin todo el mundo esto no sería posible. Nosotros ponemos mucho interés, mucho énfasis en todo esto, pero necesitamos ayuda. Además, con la recaudación que obtienen con la venta de lotería y otras actividades que realizan, contribuyen con otras entidades benéficas y prestan ayuda a otros vecinos que puedan estar atravesando momentos difíciles. Hacemos una colecta, la asociación de vecinos, con lo poquito que recaudamos de rifas, de venta de lotería y todo eso, hacemos obra social, tanto a alguna familia que esté muy necesitada. Ha habido un año que hemos pagado la luz de cierta familia o una compra bastante importante, recogida de juguetes. Somos, creo, la única asociación de vecinos que dedica el cinco por la noche, el día de la cabalgata, a visitar a las tres residencias de Isdave, con regalitos, caramelos, para nosotros es un orgullo y ellos nos vamos, si no pudiéramos ir, lo sentirían mucho. Después de cada representación celebrarán una merienda a la que están invitados todos los participantes y también los espectadores que quieran. El sábado lo harán a las siete y media de la tarde frente a la sede de su asociación y el domingo a las siete en el Parque de los Niños en Estepona.